¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Agarren Justic, soy Fally y seguimos aquí con la serie Xenogear, justamente donde dejamos en el capítulo anterior, que lo dejamos muy muy a pelo, que muy muy gustito ahí, que tuvimos que hacer un corte porque quedó muy largo porque se estaba liando parda, así que sin más dilación, seguimos con el capítulo. ¿Qué onda? ¿Esa es la flota de Undercam? ¡Esas manchas! Nosotros reduciremos su marcha, ¿tú cómo lo vas a hacer? Fácil, haremos esto. ¡Es un máquina, eh! ¡Ojo, eh! Ha pasado de ser un polenino pintor a puto loco superhéroe, eh. Me da a mí que a este se le pira más la pinza que a los joven amos. Falcon, sigue el chico. Los demás, permanecer con vuestras respectivas unidades, pero quedaros a mi vela. No os quedéis rezagados. ¡Vamos que nos vamos! Afe se le va a la flama de una manera importante. Unidades no identificadas, llegando por 336, dos grupos de 7 y 8 máquinas, distancia 2000. Atención a todas las naves, disparad a voluntad, comenzad la maniobra de evasión, pero no permitáis que las posiciones de apoyo de fuego se derrumben. Recibido. Book insigne a todas las naves, tenéis permiso para disparar. A bailar. A todos los sistemas de control de disparos rápidos, inicien la operación. Emplacen minas aéreas, patrón de protección tipo 3. ¿Cuántas máquinas hay patrullando en el aire? Oficial de vuelo, espere. Oficial de comunicaciones, cambio de órdenes, contacte con Von Heeper. Tenga el segundo escuadrón próximo al flanco enemigo. Abra la flota lateral para atentarlos a entrar en el rango de alcance del cañón. ¿Qué? ¡Menuda gilipollez! ¡No los dará en la vida! Al jefe de artillería. Preparen los tres tipos de munición. Retira los cañoneros. Pongan en marcha el cañón principal de Kefeinzel. Aniquiladlos. Energía pura solo va a quedar de ellos. ¿Admirante? Es almirante, no admirante. ¿Qué hace con los cañones anti-gear? Tranquilícese, oficial de vuelo. Gracias por su valiosa opinión, pero aquí el que manda soy yo. No usted. ¿De qué valen las cervatanas y las cuarenta pistolitas? Se acabó la discusión. Capitán, no vaya tan rápido. No queremos dejar al enemigo atrás. No vea, ¿no? Como está el patio, ¿no? Este plan no va a ningún lado. Ojo, ¿eh? Hay discrepancias, ¿eh? Apuntar al oeste que es a donde se dirige el buque insignia. No os metáis con el destructor. Voy a darme la vuelta para ayudar. Chuz, chuz, chuz. Chuz, chuz. Chuz, chuz, chuz. Chuz, chuz. Un poco un matiz, ¿no? Me hacen gracia porque van con los esquíes. O sea, de miedo un poco. Bueno, va con todos deslizadores, no sé, como un poco mierda, ¿no? O sea, deslizan por la vida a los deslizadores, ¿no? A los Star Wars, ¿sabes? A ver, ¿dampoco me quitas mucho? Toma. Venga, venga. Venga, venga, dale, caña a esos machos patonzones. Venga, venga, venga. Dame experiencia. Y basta, que estoy más tieso. Vale, vale, vale. Esto es lo que voy a esquivar todas estas cosas, ¿no? Lo suyo, lo ideal, ¿no? Alejandro. ¡Ay! Ojito, me la hacéis a tope loco, en verdad. ¿Cómo afuera lo deje solo? Es que le da un baile, le da un fuego loquísimo. Vale. Venga, hombre, no me pelear. ¿Y yo? Con los patines esos de... Vale, vamos a pegarle a este, el combo, y lo reventamos, ¿no? Técnicamente. Y al otro le damos un golpe y está listo, ¿no? Guay. No es que me hace que me doy un montón de gracia de los patines estos de aquí, vale. Venga, venga. Así intentamos, pues, a minimizar el gasto de fuego, ¿vale? Que con los gear es muy importante, realmente. Venga, venga. Ojo, cuidado. Este tonto, hiper, persíguelos. Solo juegan con él. No eres suficientemente bueno para ser mi perro. La diferencia de movilidad es abismal. Jefe de artillería, aún no ha hecho un solo disparo. Rango para tipo 3 dentro de 500. No dispara hasta que no le vea el blanco de los ojos. Los gear pueden ir hasta 2.000 por hora en combate. ¿2.000 por hora en combate? Voy a corgar a era, ¿no? En esta nave, el que no es tonto es gilipollas. Eres un normal del todo. Un gear enemigo negro se está pegando a nuestra escolta. Un gear negro potente, dirás, ¿no? Justo pasa esta línea de naves y te paras con el que feintzel. Vámonos para allá, ¿no? A ver, la verdad es que tampoco me importa. Realmente mucho enfrentarme a los robots, ¿eh? Porque no es un combate complicado, realmente. Pon un aparatale en la cabeza. ¡Cabeza! Además que no me quieran mucho, o sea, que bueno. Además tengo muy la vida, los bomberos, las ambulancias. No sé qué grado es eso. Venga, bien, bien, bien. Y ahora, pues, como antes, ¿no? Le hacemos el combito al otro. Y lo mandamos a Cuenquita. Venga, chaval. Hasta mañana, venga. Muy bien, muy bien, muy bien. Y al otro le damos un palo y fuera, ¿vale? Venga. Y catapum. ¡Pam! Que bueno, Faye, ¿eh? Faye está reventando el sol a todo, ¿eh? O sea, tú imagínate. Tú y los Faye lo sueltas ahí con tu rejito y te ganan las guerras, ¿eh? No le hace falta a más nadie ni nada, ¿eh? Ojo con él, ¿eh? Como digo, que ha pasado el chaval de... ¡Ay, eso no lo comió! Ha pasado de ser un artista pintacuadros aldeanos. ¡Cojonudos! Que iba la escolta. La nada que hay delante tuya es que Faye. O sea, el que es un polerino que pinta cuadros y que juega con sus amiguitos a reventar el sol a un ejército, ¿eh? O sea, que tened cuidado, ¿eh? ¡Pum! Me ha pegado un pepazo ahí. ¡Jaf de artillería! ¿Qué está haciendo? ¿Aún no está cerca? Es que está ciego. El motor del Iltus está fuera de combate. Mensaje de emergencia del V. El V está perdido. Perdido. ¡Perfín! Quedan tres aliados. ¡Idiota, idiota! ¿Qué es este cisco? Ojo, ¿eh? Se aproxima un G el enemigo. ¡Que bajes, coño! ¡O Ramsus me corta la cabeza! Ojito, ¿eh? Vale. Vale. Pues vamos allá, ¿no? Pues vamos a meterle ahí un catapumpi. Vale, vamos a poder... Esto... Yo creo que es mejor pegarle a esto, ¿no? Venga, venga. ¡Pum, pum! Es que esto me quita... De acero me quita... Una porquería, ¿no? Ni me iba a molestar en... En darle, ¿sabes? Todo... Fura el cañón principal este. Eh... Y... Vámonos. Los de viento. ¡Qué pabuda! ¡Un barrio ahí, no! ¿Qué? Vámonos. ¡Pum! ¡Pam! ¡Caño de mierda! ¡Caño de mierda! ¡Caño de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, nivel 28. Ahí... Ahí es nada, ¿eh? Ahí es nada, ¿eh? Eh... A todo el personal, evacúe la nave. Repito, a todo el personal, evacúe la nave. Ojo, ¿eh? Admirante. ¡Admirante! ¡Que los den! ¡Hasta luego con este! Cierto, aún tengo eso. ¡Aún tengo eso! Sí, aún tengo eso. ¡Aún tengo eso! ¡Sí, aún tengo eso! ¡Está loco, eh! Se le va la puta cabeza, ¿eh? Sí, uno de nuestro lado. Sí. Y todo gracias a tu apoyo. Muchas gracias. ¿De tener a los guardias del borde? ¡Ja! ¡Los hemos barrido del mapa! Bueno, nosotros ya hemos acabado nuestro trabajo. Ojalá a los otros les vaya igual de bien. Bart y su equipo estarán bien. ¿Algún mensaje suyo? Nada. Dicen que si no hay noticias es que hay buenas noticias. O eso creo. Mi guía no tiene buen equipo de comunicaciones. Pero tú tranquilo, ellos les habrá ido todo bien. Bueno... ¡Ojo! ¿Ojito? ¿Ocurre algo? ¡Conio! ¡Ojo! Cuidadito, eh. Se está liando, eh. El Vanderkaus se le ha salido a la puta cabeza, creo yo, eh. Mira, mira, mira lo que lleva. ¿Qué es eso? ¿Es un G? ¿O qué cojones es eso? ¡Un Super G. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pañón, pañón! Me hace pañón, pañón. ¡Te mataré! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! Se ha cabrao, chaval. No lo entiendo. Le he dado pa'l pelo. Vale, en este combate, si no me equivoco, soy yo el único que le va a poder de momento petar, ¿vale? Y los otros no van a hacer prácticamente nada, ¿vale? Pues si le doy... Bueno, este soy yo, ¿no? Ah, no, este es mi Dutty este. ¿Vale? Si le pega, me quita cero. Vale, de momento se lo voy a hacer daño con el Welter, ¿vale? Así que vamos a... ¿Qué hay por aquí? Bueno, no hacemos nada. Pues carga, ¿vale? Ir un momento dado, técnicamente, tendría que agarrar, ¿vale? Tendría que agarrar un momento dado a los pequeñacos estos. No, no, este va a cargar, vale. Simplemente cargar, vale. Venga. No, carga, carga. Se llama Dora, ¿eh? Vale, ahora si le atacamos, le va a meter... Va a atacar con daño a nuestros colegas, si no queremos. Así que vamos a cargar mientras lo tenga en lo alto, ¿vale? Y cargamos igualmente, ¿vale? Ahora no atacamos, ¿vale? Simplemente vamos cargando, ¿vale? Cargamos. Vale. Y ahora si vamos a... A petarle, ¿vale? De hecho voy a meter el... ¿Meto el boost? No, no. Vamos a atacar el normal. Coño, no voy a... La que leo yo con la mi resta. Vale, vamos a atacar. Venga, venga. Hay que partirle la armadura. Aún no puedo pegarle, ¿no? No, no. Vale, vale. Hay que partirle primero la armadura, ¿vale? Hasta que... Y no, mientras no podemos hacer nada. ¿Vale? ¡Pam! ¡Pam! ¡Toma ya! Nada, nos va a seguir disparando. No es un combate... O sea, es decir... Para mí no es un combate difícil. Simplemente hay que saber un poco qué hacer, ¿vale? Vale, simplemente pues... Cargamos. Cargamos. No va... Mientras tenga a nuestros colegas, no pegamos, ¿vale? Nos mantenemos ahí un poco. ¿Vale? Vale. Pues nada. No problem, ¿vale? Carga. Freya y pega. Muy bien. Hasta que le destruyemos la... Como digo, la armadura. Y ya podemos pegarle con todo el mundo, ¿vale? Que yo tampoco he de quedar mucho ya, ¿no? Vale. Se llama Dora, ¿eh? En el robot. Como la exploradora. Eh... Voy a pegarle. Esto. Vale. Ya hemos partido la armadura, ¿vale? Cubre cabeza roto y baja defensa. Ya podemos pegarle con todo el mundo, ¿vale? Eh... Ahí está. ¿Veis? Ya... Ya le hacemos daño. Pero hay que tener cuidado porque igualmente volvemos a lo mismo. Si coge a un colega, no podemos pegarle, ¿vale? Estamos realmente en la misma. Carga con feis. Vale. Carga. Lo suelta, ¿vale? Y ahora le repartimos, ¿vale? Le damos ahí toda la caña del mundo, ¿vale? Vamos a hacer con feis ahora sí el booster. Me lo voy a jugar, ¿vale? Venga, venga, feis. ¡Vámonos! Dale, repártele ahí este tío. Uh, qué buena ahí, ¿eh? Me encanta como el robot esquiva... Como bailando ahí, ¿eh? Muy bien, ¿vale? Ah, ha ganado un colega. Ahora tenemos que cargar, ¿vale? Cargamos. Vale, vale. Cargamos con feis. No, no lo puedo permitir de ahora mismo, ¿vale? Vale, vamos recuperando un poco. Como demos el boost puesto, pues recargamos un poco más lento. Pero seguimos recargando, ¿vale? Al menos, pues... No nos baja el fuel. Vale, ya suelta a los coleguitas. Ya seguimos la ofensiva de nuevo, ¿vale? Y esta es un poco la táctica de este combate, ¿vale? Para mí no es complicado. Simplemente hay que saber en qué momento hacer cada cosa, ¿vale? Y controlar muy bien que... Porque además, como le peguemos con un compañero arriba, le va a hacer mucho daño, ¿vale? Muy bien, ahí. Muy bien, feis. Ya está, ¿no? Vencimos, vencimos con los dos compañeros vivos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muy bien, subimos nivel, ¿eh? Está feis totalmente en falla. Extra armas 3, ojo, ¿eh? Ojito, ojito, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Uy, ¿acaso no así es el poder? Ojo. ¿Quién eres tú? Ojito. Este tío me suena, ¿eh? Este tío me suena, ¿eh? Ese yerme, ya lo hemos visto antes. Con esa pose, ¿eh? No suena. Soy Graf. Mi fin es buscar poder. ¿Vos no desea el poder? El poder. Sí, el poder. Ojo, ¿eh? Ahí tú desea una roja al lado, ¿eh? Poder, el poder. Lo quiero, quiero el poder. Que así sea. Ojo, ¿eh? Mi puño es el aliento divino. Florece, oh semilla caída. Ahí vive su poder oculto. Otórgale el poder de la gloriosa madre de la destrucción. Ojo, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Que se viene. Regresemos a Nisang. No tienes remedio, joven amo. Sí, sí, joven amo. Lo oí cuando atacaron el fuerte en el borde. Gevura. Guiados Ramsus. Lo encauzaron. Será mejor que nos retiremos y lo reconsideremos. Maurelio y los otros están aún ahí. Regresaremos. Tenemos que hacerlo. Eso me recuerda. ¿Qué hay de fe y los otros? O sea, ahora cuál es de fe. Ahora. Si están bien, podríamos. No hemos tenido contacto desde que confirmáramos la orden de cambio. Joder. Esto no puede estar pasando. Joven amo. Ojito, ¿eh? ¿Detrás? Algo se aproxima por detrás. Jericó. Dame el timón. Bueno, quédatelo. Tú se lo das a la derecha. A la derecha. Joven amo. Delante de popa 300. Capto el sonido de dos torpedos. Los están armando. Un buque del desierto es grande. Velocidad 60. Ruta relativa 0, 0, 0. Estaban escondidos detrás de unos defectores. Carl. Capto una propulsión de alta velocidad. Desprendido de la nave enemiga. Torpedos son dos. Velocidad 87. Torpedos confirmados con el sonar. Han pasado a modo seguimiento automático. Como ese maneja el sonar es por ser un delfín. Puesto de combate. Desplieguen las máscaras. Preparen las ondas. A todos los puestos de combate. Activar el sistema de perturbación. Generadores sonidos. Segundo, cuarto tubo en prevenga. Poner en marcha las ondas. Preparar la detención de motores. Ahora, gira en la dirección opuesta tan rápido como puedas. Detener el motor. Alarma de impacto. Detener el motor. Alarma de impacto. Ojo, eh. No veo que aquí como la gente ha manejado barquito. Vaya máquina, eh. Torpedo 1. Aún no sigue. Joder. Impacto en 3. ¡Pum! Nos lo comimos con papa. Se confirma el sonido de la destrucción del buque. Le sigue un sonido rápido de explosión. Probablemente el buque enemigo se encuentre flotando rápido por la superficie. Directo a disminución del fluido estático del cuerpo del enemigo. Tasa de maniobalidad del cuerpo enemigo disminuye al 40%. Todo indica que ha deshabilitado el motor principal y las alas. Una vez que sus alas sean destruidas, quedará sepultado e incapaz de moverse. Salir a la superficie ha sido un movimiento muy perspicaz. Muy bien hecho. Jefe de torpedos. Ha disminuido su poder de vuelo. ¡Brillante! Disculpe que le moleste. Bueno, ¿qué debería hacer con ellos? Oh, no es normal que tú te pierdas. Se lo prometí a un viejo amigo. He de llevarlo con calma. ¡Ojo! Un viejo amigo. ¡Uh! Vaya, vaya, vaya. ¡Sigur! ¡Hola, mira! ¿Por qué abandonas este país? Se supone que nos ibas a ayudar a crear una nación ideal. Mira cómo me estirónota, ¿eh? No estoy abandonándolo. ¡Uf, abandonándolo con V, hijo! Desde el principio he estado viviendo aquí para robar la tecnología de este país. Además, hay alguien que me espera. No te amargues. En este corto periodo, no ha estado mal ir contigo todos los mismos ideales. ¡Traidor! ¡Ojo, eh! Nos están enseñando ahí los mamoneos, ¿eh? ¡Qué hubo, eh! Oficial de comunicaciones. Díganles en mi nombre que se rindan. Que se rindan si desean que Nissan siga en pie. Es una orden a todas las unidades. Cesen el fuego y permanezcan en alerta. Si alguna nave enemiga se le ocurre atacar, habrá un fuego de inmediato. Bueno... ¡Ojo, eh! ¡Uf, la han reventado, eh! Me han herido, eh. Me han herido Ligdrasil, eh. Han enchufado un torpedito, eh. ¿Eso qué ha sido? ¿El tío ese? Ellos están... ¿Por qué ellos? ¿Qué hicieron? ¡Ojo! ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? ¡No! ¡General! ¡General Maitreya! Tenemos un mensaje código R. No estoy seguro, pero parece que el joven amo está en apuros. No daremos tiempo para perder con esta chuspa. ¡Bum! ¡Coño! ¡No está loco! ¡Los de ahí, eh! ¿De qué vais? ¿Estáis por ahí dando vueltas ignorándome? ¡Os mataré a todos! ¡Ojo! Se le ha ido la puta cabeza, ¿no? Faye, reúna a los heridos y regresa con el joven amo. ¡Vamos, rápido! Mi unidad se quedará detrás intentando ganar algo de tiempo. Todos los guías que queden operativos darán cobertura recibiendo órdenes de sus comandantes y luego se retirarán en el orden establecido. ¡No seas tonto! Yo también me quedo. ¡Chaval, tú calla y escucha! Eres el invitado del joven amo. No puedo dejar que mueras aquí. Pero... El joven amo. Lo que él realmente necesita es tu fuerza. Por favor, te lo pido. Ayúdale. ¡Farran! ¡Bin! ¡Moviendo el chichi! ¡El chichi! ¡Ojo! ¡Vamos a morir, por supuesto! ¡Bum! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Buah! ¡Pa! ¡Páralo! ¡Pa! ¡Para! ¡Buah! ¡Uy! ¡Que está loco, eh! ¡Que se le va a atrover la cabeza a Feiy, eh! ¡Páralo! ¡Hostias! ¡Se le va a la cabeza! ¡Penéis cuidado con ese tío, eh! ¡Que ese tío no las veis! ¡Empieza! ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Que le da igual el 8,80, eh! Vale, a ver, a ver, a ver... ¡Jodeados, eh! ¿Y esas reparaciones cómo van? Ingeniero, el motor principal y el gocidador de las aletas están sin tocar. Pero las conexiones eléctricas están... Entre ambos están que dan pena. Estamos desviando las conexiones principales y a la vez que reunimos toda la energía que podamos. A lo sumo nos dará el 70% de su potencia máxima normal. No hay daños en los propulsores taladadores, pero sí, la arena no puede ser anulada. Mal asunto. Apenas podremos llegar a la velocidad de combate 3. Sí, y el Mr. Universillo de Gevura, ¿qué tiene que decir? Ha estado todo muy tranquilo desde la primera solitud de rendición. Ojo, eh. A todo el personal de las estaciones de combate. Una vez que esté todo en orden, nos pondremos en marcha. ¡Jode, amo! Sí, escucha. Que nos brindamos no va a cambiar el destino de Nissan. Perderemos el Ixdrasil, el centro de nuestro poder, para salvar a Av y a Morer. Sé que pinta mal, pero puede seguir contando con nosotros. Bien dicho, joven amo. Este viejo seguirá hasta el mismo infierno. Lo siento, Mason, pero hoy no voy a morer. Además, no parece que nos vayan a dar. Tiene toda la pinta de ser justo, como dices. Quizás tengas motivos políticos que involucren a Morer al joven amo. Es probable, sí. Pero se están olvidando de una cosa. Es más chungo traer un animal vivo que muerto. Ingeniero. ¡Joven amo! Ya hemos efectuado con esto las conexiones de emergencia. La máquina está ya a su entera disposición. Gracias. Muy bien, pues. Vayamos a por ellos. Ojo, eh. Ojito, eh. Se confirma la puesta en marcha de un día enemigo. Mantén una trayectoria fija. Detecto incremento de sonido en la nave enemiga. Velocidad en aumento. Detecto el sonido de motorización de navegación. Cambio de rumbo. Emprende acción evasiva. Comandante. Ja, ja, ja. Es inevitable, eh. A todas las unidades. Procedimiento de contención cancelado. Reanuden el ataque. Lanzatorpedos 1 a 3. Misiles Nanzal 1 y 2. Rastreo 3. Antiradar. Lanzatorpedos 4 a 6. Torpedos Namakara MK5. Pasen a rastreo pasivo al concretar el blanco. Todas las unidades pasen a fuego defensivo. Apunten a la nave principal. Un momento. Se confirman las presiones a lo largo del perímetro de la flota. Detecto sonido de varias naves destruidas. Detecto altas reacciones de energía. ¿Qué tipo de ganancia es esto? Comandante, esto es inaudito. Este... ¿Gear? Es como si discos reactivos volaran alrededor. Tranquilo. Muestra en pantalla la foto analizada. Como usted ordene. ¿Qué? Ese es. Ojo. Ojito. Ojo. Ojo. Ojito. ¿Qué ha pasado? Viene de camino. Ojito. Es el demonio del... Adelante mía. Ojo. Comandante. Espere. Comandante. Ja. Ja. Este sabe más de la cuenta. ¿Eh? Fugirlo con esa. Yo no le fui un pelo. Ojito. Eres fuerte. ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Y tú quién eres? Contesta. Te he hecho una pregunta. ¿Qué cojones? Ojo, eh. ¿Detrás mía? ¿A qué viene todo esto? Jeje. Bien. Juguemos, pues. Ojo con el este. Tú. Fuerte. ¿Eh? ¡Uh! Ey, tú, piratita. ¿Le conoces? ¿No estabas con ese pavo, Faye? No, a él no lo conozco. Pero si fuera el caso, seguro que no te lo diría. Mira el robot de... El día de Ransus, eh. Bien. Entonces, no te importa si me encargo de él. Tenemos asuntos pendientes. Ojo, eh. Ojo. Al fin te encuentro. Ahora debemos enfrentarnos. ¡Pum! No vea, ¿no? Ah, imposible, monstruo. No vea, ¿no? Ah, maldito seas si no fuera por ti. ¡Pum! Ya, no vea como revienta, ¿no? Hombre, si el tío de dentro petaba en solo gear sin necesidad de su gear, pues tú imagínate el gear, ¿no? Atrás. Uh, va a reventar bar, ¿no? ¿O qué? Bar de muerto, ¿o qué? Bar a su casa. Comandante, marchémonos. Déjate de historia, es mía. Aún me quedo un brazo. ¡Nos marchamos! Ese perro loco ha encontrado otro juguete con que entretenerse. Está bueno también el robo de mía, ¿eh? Hostias, ¿eh? Solo tiene que repartir que no vea este nota este, ¿eh? Eh, rojito, ¿por qué no eres mi amigo? Bueno, la bobina del motor está a punto. ¡Que comience el acto principal! Ojo, está loco, ¿eh? Hoy es mi día de la mala suerte. ¿Por qué hoy tiene que pasarme esto? Pues vale, vamos a darle a la estocada final. Bueno. A ver esa estocada, ¿no? Vamos a repartirle. Y... Bueno, 203, no está mal, ¿no? Venga, venga. ¡Vamos a aventarlo ahí! Rojito, rojito como yo. Aunque eres más rojo como yo, no es como un rojo fuego y... Igual es como un rojo así, como en plan carmesino, quizás, ¿no? Un poco... Claro, en el momento que me endiñe, le voy a flipar, ¿no? Pues ya, está, pues ya, está todo como dicho ya, ¿no? Pues fuiste tú, ¿eh? Pues fuiste tú, ¿eh? Ojo, adiós, Bart. Ha sido un gusto conocerle. Casi aguanto el golpe, ¿eh? Me ha faltado poco. Quizás un nivel o dos más me hubiera bastado para aguantar el golpe. ¡Ojo, vengamos! Sala de máquinas, preparados para salir a todo gas. Jerico, pásame el timón por aquí. Pero, primer oficial, con la propulsión averiada, si se pone la máquina a velocidad máxima, la nave no aguantará la fricción. En vez de eso, en vez. Puede saltar gracias al efecto Bernouil, Bernouil, en las alas de superficie. Primer oficial. No importa, sin el joven amo, elitrasis no es nada. A todo gas, a toda velocidad. Ojo, ¿eh? Está liando, ¿eh? Vamos, uff. Se está liando pero fuerte, ¿eh? ¿Cuánto llevamos ya de episodio? Y bastante, ¿no? Sí, sí. Vamos ya casi la hora, así que posiblemente este episodio se ha dividido en dos. Así que estaréis viendo esto, pues, otro día. Bueno, lo dividí en dos y ya está. No votaréis mucho, siempre le doy un corte y ya está. Ya lo habréis notado posiblemente. ¡Arma! Ahí, los buenos píxeles ahí, ¿eh? Mira, ojito, ¿eh? Lo van a embestir o algo, ¿no? Ahí. Anda. Le va a hacer un bimba, le va a hacer. Un bimbimbazo ahí con la nave. ¡Ojo! ¡Joven amo, se encuentra bien! No te pases, eh. Intentar que nuestra nave vuele. Cuando volvamos nos llevará un mes para que toda esta broza sucía de nuevo. Ja, ja, ja. Parece que está bien. Fiu. A todo esto, ¿quién era ese monstruo? Sí, ¿qué está pasando? ¿Qué? ¿La nave? Debe haberse desprendido del motor, pero... Ojo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que se viene la liada, ¿eh? Ojo, la nave... Ojo, la nave... Pero, ¿qué demonios? Ojo. Ya está levantando. Este tío es un flipadera, ¿no? ¿Qué? Este está rotísimo, ¿no? Porque no se pasa el juego ahí solo. Hostias, ¿eh? Uuuh. Eso ha estado muy bien. Pero tirarme una nave encima es trampa. Toma, te lo devuelvo. Ojo. Ojo, ¿eh? Sabes que no se le había venido Bart, ¿eh? Y esta gente, ¿eh? ¡Sig Mason! ¡Uah! Oh, oh, ¿eh? La bomba de arena, aletas y los talados de propulsión están fuera de servicio. Propulsor principal y de pollo pasará a propulsión automática directa. Conectad las baterías de emergencia de 0 a 5 de potencia. Tiempo de operación 500. El tercer puente lo han destruido. El hangar, la sección de armamento e incluso el escudo de presión han sido destruidos. No podemos detener la entrada de arena. Cerrad del todo cada sección y comienza la operación independiente. Entonces el control dañado no podrá moverse. No se podrá cubrir el agujero. Eso es, de cualquier forma. Salvar la nave entera es imposible. Nuestra prioridad es asegurar el puente. Reunir de inmediato a todos en el puente. La lia era, ¿eh? Yuga. No, ahora eres shitán. Tienes que irte. Mason te guiará a una cápsula hasta el momento. Yo no puedo dejaros así. No tenemos derecho a mantenerte aquí e involucrarte en esto. Si te topas con carne mía, asegúrate de que se lo haces pagar por mí. Mason, muestran el camino. Por aquí, por favor. Ojo, ¿eh? ¿Mueren con esta gente? Ojo, ¿eh? Se ha liado, ¿eh? Bien tocha en este... En este episodio de Antioquia, en el de ahora, ¿eh? Vaya liada, ¿eh? Vaya liada. ¡Sigur! Pues si no se puede ir a la puta, ¿o no? ¿Qué? ¿Pensáis que Sigur morirá, vivirá? ¿Y qué pasa con Bar? ¿Vivirá, morirá, eh? Con Mason y el resto. ¿Qué le pasará a Ligdras? ¿Y le quiere ese tío de rojo petaera que puede levantar en el solo un puto barco? ¿Pero qué cojones? ¿Sabes? ¿Qué está pasando aquí? Vaya la que se ha venido, ¿eh? En estos episodios, ¿eh? Ha sido fuerte, ¿eh? Ha estado guay, ¿eh? ¡Ojo! El viento me ha transportado paralelo al borde de la frontera. ¿Qué es eso? ¡Ojo! Este es el reboteante, el Dora, el Dora la exploradora. ¿Lo estacionaron aquí? Creo que despreocupado fueis, pero su condición es similar a vosotros que él destruyó. ¿Se hará la partida? Por supuesto. Y nada, después de este larguísimo episodio que lo veréis en dos partes super churas. Mira, tenemos a Bart en el grupo. WTF. Pues nada, si os ha gustado, como siempre, podéis darle un me gustazo, como le haría el bueno de Chitán. Y no el Vanderkaon ese que se le ha vuelto loco en la cabeza y por eso le ha liado y se ha liado todo lo que se ha liado. Y nada, como siempre digo, hablo en los comentarios, hablo en la campanita, suscribiros si es que aún no lo habéis suscrito ya. Y todas esas tonterías que siempre digo de Twitch y demás. Y nada, hemos tenido dos capítulos espectaculares. Espero que os gusten y si queréis saber más qué le pasa a toda esta gente, nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra!